Hola amigos, ¿cómo está? Miren, acá estamos nuevamente para culminar nuestro arreglo de flores para año nuevo. Tenemos acá que hemos preparado en varios colores, el color coral, amarillo, marfil, coral y nuevamente marfil. Son unas flores muy bonitas y que decoran bastante este arreglo. Tenemos acá las hojas que también la hemos preparado, todo de la botella de plástico y están sujetas en el alambre de construcción. ¿Cómo lo hemos preparado? Para este proyecto necesitamos las botellitas de preferencia las más pequeñitas. Las pequeñitas que podemos cortarlas a la mitad, podemos cortar a la mitad justamente cada una. Midiendo, midiendo, cortamos a la mitad 7. Ahora, para preparar, tenemos acá, ya hemos cortado la parte superior de la botella y tenemos acá la parte baja de la botella. O sea, la parte, esta parte de la base de la botella, ¿no? Entonces, hemos cortado en partes iguales. Para separar los pétalos, hemos medido de 3 centímetros. 3 centímetros cada pétalo, tanto de la parte superior como de la inferior. Luego de haber separado, hemos cortado. Hemos cortado por los 3 centímetros. Y luego hemos redondeado cada pétalo. Luego, después de haber redondeado nosotros, con el calor de la mano, vamos a ir doblando los pétalos hacia afuera. Y van a quedar todas abiertas, así. Esta es la parte superior. Y la parte inferior de la botella es esta, que con un poco de fuego, de fuego, hemos ido apretando para que cerrar esta parte de la, de la, de la flor, ¿ya? Porque quedan muy abiertas. Entonces, con el fuego, vamos cerrando un poquito y nos va a quedar así. Luego de haber, tenemos estas 2, que son 2 flores. Al centro, como pueden observar, al centro va otra florcita. Esa que también la hemos cortado, así. Luego de cada lado, como hay un tutorial, hay varios tutoriales que indicó el procedimiento de esta flor. Hemos cortado, ¿no?, en 4, y luego con el fuego, también hemos ido dando forma, cada uno, de la manera que nos queden cerrados. Así como pueden observar acá. También se ha utilizado en una forma circular. Miren, esta es circular. Entonces, con el fuego, también he ido metiendo hacia adentro todas y queda así. Como viene a ser el arreglo de esta flor. Miren, acá pueden observar, es, es toda completita circular. Acá, esta hemos partido. Entonces, la decoración depende ya de cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, acá yo he colocado. Yo por la... Voy a pintar por ambas caras. Ahora voy a utilizar el color amarillo, oro. Primero, el amarillo, oro, vamos a pintar por ambas partes, ¿ya? Primero vamos a pintar por esta parte de fuera, así. ¿Ya? Primero pintamos por la parte de fuera, la parte exterior, y luego vamos a pintar por la parte interna, por la parte interna de la flor. Es decir, que ambas caras tienen que ir pintadas, ¿ok? Queridos amigos, entonces, esto lo voy retirando ya para... Porque con la pintura fresca es difícil poder continuar. Acá tenemos ya esta flor que hemos perforado, la tapita, y también hemos perforado esta florcita, el pétalo, el botoncito que va al centro, que viene a ser este. Así, hemos perforado con un punzón, ¿no? Así. O pueden hacerlo con el cautín. Esto también lo vamos a pintar por ambas partes, ¿no? Así pintamos por ambas caras. Así. Y nos va a quedar un bello color. Estoy haciendo para que ustedes puedan observar cómo hemos ido procediendo cada uno. Luego, hemos tomado nuestro alambre galvanizado, una medida de 17 centímetros. 17 centímetros. ¿Ya? Y hemos cortado con el alicate. Ok, amigos, acá está, hemos cortado y hemos colocado en ella los pistilos. Acá tenemos los pistilos. Tenemos acá los pistilos, que también el tutorial está en mi canal. Luego, así lo colocamos. Y vamos a ir pasando por el, acá tenemos, bueno, vamos a hacerle un agujerito, acá con el punzón. Ok. Entonces tenemos así, luego de pintar, este es un avance que les voy dando. Al pintar, ya colocan los pistilos de esta forma y luego van pasando por, acá tenemos, esta es la parte de la base de la botella. Entonces, acá vamos a colocar, que también las vamos a pintar, por supuesto, queridos amigos. Y así es que los pinto, es que no voy a poder indicarles cómo, cómo lo colocan. Ok. No está, esto. Ya. Así. Esta es la forma como vamos a colocar nuestros, lo apretamos acá y quedan nuestros pistilos colocados bien, ¿no? Acá le vamos a colocar una perlita, una perlita para asegurar. Esto es en el caso de la parte baja de la botella, de la base. Pero si fuera en la parte superior de la botella, ¿dónde está? Esta es la parte superior de la botella que tenemos que perforar la tapita. Hemos perforado la tapita, ¿no? Como acá estuve pintando, bueno, acá perforo, ¿no? Esta es la tapa que también la tengo que perforar. La voy a perforar por el centro. Y al igual voy a... Si no, como está la pintura fresca, no me permite hacer la explicación respectiva. Es acá donde hemos pasado el alambre galvanizado por el centro del botoncito con los pistilos. Luego hemos tomado la siguiente parte de la flor, esta parte, y luego por él la tapita hemos sacado y aseguramos con una perla. Es así como nos queda nuestro... Es bastante simple, queridos amigos, la preparación de estas flores. Luego de las hojitas, como pueden observar... He colocado estas hojas, estas hojas larguitas. Ahora les quiero decir cómo he sacado las hojas larguitas. Yo también tomé la botella con una medida de 3 centímetros. 3 centímetros. Entonces, en forma espiral, así, en forma espiral, voy a sacar así una tira larga. Así. De acá me van a salir varias hojas, ¿ok? Entonces, acá tengo, es así como sale una tira larga, y voy a tomar un pedazo. Y acá tengo esta hojita, que le voy a dar la forma de la hoja, redondeando las puntitas que quedan, ¿no? Así. Y con el calor, voy a estirar la hojita, porque como queda enrulada como la forma de la botella, entonces, yo tomo y lo estiro un poco, y paso por el fuego. Así. Entonces, ya me queda mi hojita, mire, así. Y de esta forma queda mi hojita. Acá ya tengo varias, y las voy a pintar con la pintura verde. Con la pintura verde. Y luego, voy a asegurar con un alambre de el galvanizado. Acá vamos a perforar otra. Acá tengo una hojita ya que la he pintado. Entonces, voy a tomar el punzón, hago una perforación, y luego, con el alambre galvanizado, voy a asegurar y voy a armar un tallito que me permita pegar mi hoja en mi arreglo. Entonces, acá tengo, así, lo único que hago es asegurar, doblo, así. Y aquí tengo, miren, mi hojita, ya con esta base. A todas las voy a asegurar, así, y la voy a ir colocando en mi alambre de construcción. El tamaño, no lo he cortado aún, porque voy a seguir colocando más flores. Entonces, acá he colocado mis hojitas, aquí como pueden observar, y las flores que han quedado muy bonitas. En color coral, amarillo, marfil, coral y marfil. Y todas las he ido pegando en la rama con el floral tape. Es un arreglo muy bello que yo voy a presentarles a ustedes el trabajo terminado con las luces y colocada en la pared. Como ven, amigos, es un trabajo bastante sencillo y les aseguro que queda muy elegante. Los invito a preparar, amigos. Si les gustó este video, mucho les agradeceré. Si me regalen su me gusta, suscríbanse a mi canal, compartanlo, amigos. Y no se olviden de marcar la campanita para que les siga llegando todos mis videos. Queridos amigos, muchísimas gracias y les deseo unas hermosas fiestas de fin de año. Hasta pronto, amigos. Gracias.